Hola, qué tal, amigas, amigos, un placer saludarles. Por supuesto, hasta más allá de las fronteras donde usted se encuentre, pues la oposición ya no encuentra salida. Revivieron a Diego Fernández de Ceballos, acaban de nombrar a la ex reina de belleza Lupita Jones, que por supuesto tienes que estar de acuerdo con ellos, que Peña Nieto fue un extraordinario presidente de la vanguardia. Bueno, está en el tercer lugar de las preferencias allá en Baja California y dice que ella va a remontar. Bueno, se entiende que la señora no sabe de lo que se trata el tema político. En Baja California trae bastante fuerza morena, en otros estados está igual, pero ya lo que hizo el Frente Nacional Antiamlo ya es para que se ataque de la risa. Esto habla de lo que Ricardo Amaya Cortés, que anda en el metro, que anda en, ¿cómo se llama?, en combis o en taxis. Bueno, nadie sabe ni dónde anda, la verdad, y tampoco es interesante. Me llama la atención cómo no encuentran banderas. No tienen, de hecho se las quita el presidente todos los días, ya sea en la conferencia de prensa matutina o bien en sus giras de trabajo. ¿Cómo le pueden reclamar a un presidente que trabaja todos los días? Lo último que el Frente Nacional Antiamlo ha hecho es una especie de parodia, con los rollos de siempre. Ya no te queremos, López. Fuera López, un tal Ángel Verdugo que ya no trabajó en imagen televisión, que porque le prohibieron hablar de Dos Bocas, del Tren Maya, bla, 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 bla. Pues si imaginen, Ciro Gómez la iba a sedar volantín contra el presidente. Qué raro que él. Lo que pasa es que yo creo que nadie lo ve. Mire, yo no lo conozco. Se me hace que a este hombre nadie lo mirara. Le pasó lo que a Loretito en Televisa. Los corren porque nadie los ve, no les interesa la gente. Sabe cuánto tiempo tengo yo sin ver televisión abierta, de veras. Entonces, eso pasa. Los grupos de poder mediático sabemos a qué intereses obedecen. Sin embargo, han perdido bastante audiencia. No es por nada que estén en redes sociales, pues tienen que subirse a donde está el público el día de hoy. Pero son rechazados y ellos no lo entienden. Bueno, sacan cada cosa, pero es tu último de frena. No, de veras. Sí parece una parodia. Debiera ser como una especie de sketch. De hecho, lo es. Es decir, una fara malla, un montaje, subido a redes sociales a ver si les pega. No. Buenos los spots que está sacando Moreno y hay que reconocerlo. Muy buenos spots. En este terreno, el presidente les quita una bandera y otra y otra y se ganchan como changos. El asunto principal es, ¿usted les cree? Pues ese es el gran problema de la oposición. Nadie les cree. A pesar de estar en medios, en medios de comunicación, nadie les cree. De ese tamaño está, pues la desesperación. Estamos marzo ya, eh. Estamos en marzo, queda abril, bueno, lo que sigue de marzo, abril, mayo y junio. El tiempo se acorta. ¿Será que ya siente la derrota que se avecina? Acompáñeme. Voy a hablar del tema para que usted, pues vamos, tenga un momento de esparcimiento. Cada cosa que sacan, pues son para, pues no, no, no tampoco hacer burla, pero para relajarse un poco. Son los famosos personajes mediáticos catárticos para el pueblo de México y que todos podamos emitir nuestra opinión. Venga conmigo, le invito, suscríbase en ACM Canal 54, denle like al video y mire, mire con qué cosas. Esto, no, es que de veras, de veras que esto sí ya es el colmo. Usted estará de acuerdo conmigo. Este lo subió Dino S. Madrid. Yo acuso a López de cualquier cosa que se le ocurra y qué tan, por absurda que suene. Esta es una parodia, ¿no? Pues esto es lo último que hizo Frena, el Frente Nacional Antiamro. Ahí está. Yo acuso a López porque su héroe es el Che Guevara, un asesino, por eso lo acuso. Yo acuso a López por destruir la reforma en el que. Yo acuso a López Obrador por cerrar las guarderías. Yo acuso a López Obrador por tradición a mujeres a los niños con cáncer. Yo acuso a López porque has hecho que sus familias sinvergüenzas se aprovechen sin trabajar haciendo sus nefastos negocios. Medicanos al grito de guerra. Reparen, apunten, fuego. López, no queremos comunismo. Yo acuso a López Obrador por haber destruido a muchos agravios para que sucedan por el mal a tiempo de la pandemia, la muerte que ha temblado en nuestro rincho, nuestro rechazo amado. Yo acuso a López por la desaparición de los fideicomisos que ha afectado a la ciencia, a la cultura, al recorte, a la atención, a los desastres naturales. Todo para su beneficio. ¡Mara López! Yo acuso a López por traerlo a la patria, por darle primero a los condoreños y a los salvadoreños antes que a los mexicanos. Yo acuso a Manuel López Obrador porque se atendió en el Palacio Nacional como un gran emperador. Siento que no le interesan ni los niños, ni los pobres, ni los mexicanos. La salud está por el suelo. ¡Maldado viajante! Yo te acuso a Manuel López Obrador porque has preferido quitarle el medicamento a los niños que lo necesitan y principalmente a quienes tienen un tratamiento contra el cáncer. Tú has decidido quitárselos. ¿Por qué? Porque no significan un voto para ti. ¡Qué caray! Y a este que corrieron de Grupo Imagen dice que él es muy conocido, que ya está viejo, pues sí, ya está grande, como yo vi dando. ¿Pero de qué se queja? ¡Caray! Pues si tiene trabajo, si lo corrieron es porque no dio el kilo. A ver, este es otro que traen ahí de novedad. ¿Ya nos puede decir ahora sobre qué exactamente persojo lo que no debía opinar en imagen? Con mucho gusto le contesto. Se me informa el jueves por la noche que había unos temas que yo no podía tocar. Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto Santa Lucía y tampoco criticar al presidente. Entonces, pues ya estoy muy viejo yo para andar aceptando esas órdenes absurdas cuando uno hace periodismo de opinión. Entonces, esa es la razón. Expuse mis razones en dos mañaneras y también en la colaboración en Excelsior de Antiayer, en las páginas editoriales. Y hoy agradecí de manera cumplida, sincera, mi agradecimiento porque me permitieron estar ahí trabajando 17 años, opinando, diciendo mis puntos de vista. Podría haberme quedado sin problema alguno. Sin embargo, mi forma de ver las cosas no me permite caer en esa abyección. Estoy muy viejo para que alguien me diga de qué opinar o de qué escribir. Esa fue la razón. Bueno, solo comentarle que sobre estas razones, pues hay un pequeño detalle que no dice. A este tipo de editorialistas, como ellos se autonombran, intelectuales, no les pagan. Son colaboraciones. No, pues él se pudo haber quedado. Quizás le dijeron, no vas a tocar estos temas porque es un trabajador o es un colaborador. Los que mandan son los dueños, siempre. Digo, Ciro Gómez Leiva se da volantín, pero a todos lados. Y este personaje que nadie conoce, pues lo corren. Si corrieron a Loret por no tener audiencia, pues este hombre que ni lo conoce ni en su casa, pues de ese tamaño está la oposición moralmente derrotada. Y sacan a las reinas de belleza, ahora Lupita Jones, que dice que ella va a ser, pues va a ser el, que va a remontar todo y que ella va a ganar. ¿Será cierto? Vamos a ver qué dice Lupita Jones. Lo dijo en los periodistas. Pero bueno, en la realidad es que Morena trae un liderazgo muy fuerte allá. María del Pilar Águila trae hoy una intención de voto. Descreíamos de las encuestas, por supuesto, hagámoslo, pero es el dato que hay, el único dato que tenemos. Trae 44% Lupita. ¿Va a tener usted que sorprender? ¿Va a tener que o buscaría una alianza con Hank? ¿Le pediría a usted, se sentaría con Hank para que renunciara a él y poder pasar los votos del PES hacia con usted? No está contemplado ningún tipo de negociación. Ya están marcadas las candidaturas y lo que cada uno de los partidos, o en este caso la alianza de Va por Baja California, está proponiendo. Entonces, de mi parte, no le tengo miedo al reto. Estoy dispuesta a enfrentarlo, a dedicarme al 100% y sobre todo a pedir esta oportunidad de que las personas puedan conocer y reconocer la capacidad que pongo sobre la mesa para enfrentar este reto. Lupita, invitaría a usted, bueno, al creador. ¿Ya usted es candidata o es aspirante a la candidatura del PRIAM? La alianza del PRI con el PAN y ahí la cosa que se llama PRD. Sí, esa rémora. Pero ya que usted es candidata del PRIAM, ¿invitaría a Carlos Salinas y a Diego Fernández de Ceballos a su campaña? Mira, a mí me gustaría, y como lo planteé en la conferencia de prensa que tuvimos esta mañana, yo lo que quiero es llevar adelante una representación y una candidatura con mucho respeto. Respeto mucho a los tres partidos que conforman esta alianza y me encantaría que ese respeto también pudiera ser por parte de todas las personas que se dirigen a la alianza que represento en este momento. No está contemplado el invitar a personajes como Carlos Salinas o Diego Fernández de Ceballos a ser parte de esta campaña. Yo creo que ellos están dedicados a otras cosas. Este es un reto que estoy asumiendo con todo el compromiso de mi parte para sacarlo adelante. Bueno, ya lo demás, mire usted, dice que Lupita Jones defiende a Peña Nieto y su reforma es vanguardista. Ah, así les llaman. Bueno, es ex Miss Universo, Lupita Jones, es la candidata de Vapor México. Pues ella dice que fue un presidente que planteó un panorama para nuestro país con ciertas propuestas que lo posicionaron a la vanguardia en ciertos temas como el tema energético. Bueno, se ve que no ha leído mucho o no conoce mucho la historia de este país a juzgar por sus declaraciones, pero es muy respetable. Aparte, si no es así como se entretiene la gente, digo, pues hay elecciones. Ella es candidata de Vapor México, del PRI-PAN-PRD. Esa cosa llamada PRD, pues es que es en lo que acabó convertido. No es que le falten el respeto. Si le dicen rémora, hasta lo ensalzan. Más bien es la servidumbre del PRI-PAN, que se suman con un logotipo, sin gente. Creo que ella debe saberlo. Si se mete a la política, al menos debe tener nociones de qué se trata. Se va a confrontar con Morena y un liderazgo muy fuerte en Baja California. Así es que, pues ahí tiene usted, en realidad, a Diego Fernández Ceballos. Dice que no está contemplado que inviten a Salinas ni a Diego Fernández. ¿Por qué ellos dos? Porque son los creadores del PRI-PAN. Y ella es candidata del PRI-PAN. Así de sencillo. Que no están contemplados, aparte de ninguna alianza. La señora acaba de llegar a la política y es candidata. Como muchos otros, ¿verdad? Artistas. Kiko, creo, no quiso entrarle a la candidatura. No llegaron a un acuerdo. ¿Qué otros? Paquita, la del barrio. Bueno, de todo como en botica. Pero vio lo del Frena, no. No, bueno. Estos personajes que insisten en estar mediáticamente presentes son el ridículo nacional. Estará de acuerdo conmigo. Porque creo que la opinión de la sociedad mexicana es muy por encima, pero por mucho, por encima de estas cosas que salen ahí a decir cualquier tontería. Es cierto, parece una parodia. Pero así lo ha sido Frena desde que inició. ¿O qué? ¿No nos acordamos de Gilberto Lozano? Por supuesto. Y Lupita Jones. Y los que aparecen, ese señor Ángel Verdugo. ¿Lo conoce usted? Yo no lo conocía. Es la desesperación que los lleva a estos estados prácticamente de locura. No hay otra forma para definirlo. No hay banderas, no hay propuestas, solo hay golpeteo. Así es muy difícil, todavía más difícil, porque confrontan a un proyecto político de transformación del país. De ese tamaño está la realidad. Amigas, amigos, informadas, informados. Esto es lo que se mueve donde ellos dicen que son los amos y señores en los medios de comunicación. Caray, parece que los desaprovechan. Están informadas, nos vemos informados. Nos vemos en la próxima. Órale pues. Nos vemos, nos vemos. Sí, nos vemos. ¡Gracias!